El Área Municipal de Medio Ambiente ha llevado a cabo una limpieza especial de las islas de contenedores situadas en las entradas de los diferentes partidos rurales del término con el objetivo de mantener de forma adecuada estos puntos de recogida de residuos. Hemos hecho un hincapié ahí en especial porque debido a que hay unos vándalos, unos desarmados que se dedican a depositar enseres que no tienen que estar colocados en estos sitios, al igual que a echar restos de poda, igual que dejar las bolsas de basura fuera de los contenedores, anecharlas fuera de horario y a depositar distintos utensilios enseres como comentaba, que no son los lugares propios para dejarlo. Las sanciones por depositar residuos en estos contenedores, que no correspondan al material al que están destinados, están cuantificadas entre 300 y 600 euros, según las ordenanzas municipales. Tenemos el Punto Limpio, que es un lugar que está totalmente abierto, que es gratuito a todos los públicos, que no cuesta ningún dinero llegar allí y depositar esos enseres y de esta forma pueden evitarse el ser ensancionado por nuestra policía local, que si coge algún vecino depositando algún inmueble que no es correspondiente a esta isla de contenedores puede ser sancionado como ya ha ocurrido con varios ciudadanos en nuestro municipio. El concejal responsable apela a la concienciación ciudadana para que haga un buen uso de los diferentes tipos de contenedores con un doble objetivo, contribuir a proteger el medio ambiente y al mantenimiento de un pueblo más limpio. Hacer un llamamiento a todos esos vecinos que por favor sean disciplinarios, que sean conscientes con la limpieza de nuestro entorno porque estos partidos rurales están a la entrada del municipio, damos una mala imagen a todo aquel visitante que viene a visitar nuestro maravilloso pueblo y también tener en cuenta que mantener estas zonas limpias, también por motivos de higiene debemos depositar la basura dentro y evitar de echar aquellos utensilios y enseres que no son característicos de estos contenedores. Para ello próximamente se pondrá en marcha una campaña informativa con el fin de evitar problemas de salubridad y mejorar el estado de limpieza de nuestro entorno. La campaña va a consistir unos expos en Canal Coim, así como también algún personal del ayuntamiento se va a dedicar a repartir unas hostavillas, en las cuales indicará las sanciones que corresponden por no depositar correctamente los residuos, así como también un plano adjunto que llevará esa cuartilla donde está señalizada la ubicación del punto limpio, porque ya hay muchos ciudadanos, sobre todo el tema de extranjeros, que muchos de ellos al no dominar el idioma, muchas veces no entienden bien los carteles que hemos depositado en las islas de contenedores, en las cuales se indica la ubicación del punto limpio y que es totalmente gratuito, y de esta forma hacemos un poco de hincapié y mantenemos un coim más limpio.